Soy del futuro. He viajado en el tiempo. ¿En qué año estamos? ¡Dos mil veintidós! ¡Ah! ¡Dos mil veintidós! El tercer año de cuarentena. ¡Sí! ¿Y el último, cierto? ¿Y el último, cierto? Me tengo que ir. ¿Silver? Perdona, pero no quiero alterar la historia. ¡Espera! ¡Solo tengo una pregunta! Dime, ¿qué opina la gente sobre el Sonic Adventure en el futuro? ¿De cuál hablas? ¿Adventure 1 o Adventure 2? ¡Mierda!